¡Oh! 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 ¡Usted está! ¡Vincha! ¡Hey! Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, hay en carro, motora y limusina, y en la ciudad no queda adrenalina. Cuando escucha el respeto en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, para me encanta la gasolina. La gasolina, dame más gasolina. A tuyos todos los mejores, los pegadores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de tus colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que nos apagan su modelo. De la motillo algo pendiente, tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente, tú me leves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pareja un tiempo aquí Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!